Con apresuramiento para ganarle tiempo al tiempo, en Santispiritus se recupera todo lo que es posible tras el paso de las fuertes lluvias. En varios frentes hubo severas afectaciones, pero ahora urge además restablecer la imagen de la ciudad, por cuanto se acerca el aniversario 498 el próximo 4 de junio. Por ello trabajadores de varias empresas y organismos fueron convocados para integrar brigadas que les den vida a la ciudad con su imagen de cumpleaños. Esta tarde debemos irnos para la autopista a chapear 4 kilómetros que nos dieron, o sea que los trabajadores de la base de ómnibus están dando presente en esta actividad de higienización de la ciudad de Santispiritus. Ayer convocamos un trabajo donde nuestro centro quedó listo para comenzar el curso, darle continuidad a la preparación de nuestros atletas que el lunes se incorporan. Y hoy íbamos a comenzar el trabajo metodológico y eso, pero bueno, aquí estamos luchando. También en la provincia se elabora fuerte en restablecer el paso por los caminos de acceso a importantes comunidades intrincadas del territorio, como es el caso de grandes averías en caminos que conducen a importantes polos económicos y sociales. Fue un reporte de Norma Concepción para El Noticiario En Marcha.